Pues aquí les voy a compartir algo que escribí, espero les guste, la dedico a todas las madrecitas, y aquí está. Para todas las madres del mundo, yo les quiero cantar mi canción, y desearle lo malo y bello, porque en ellas es puro el amor. Ellas siempre nos dan sus cariños, sin herida y sin falsedad, y aunque a veces no lo merecemos, a tu lado siempre ella se está. Para todas las madres del mundo, yo dedico mi humilde canción. Aunque estos versos son muy pequeños, son palabras que saben de mi corazón. Ella siempre nos dan sus cariños, sin herida y sin falsedad. Y aunque a veces no lo merecemos, a tu lado siempre ella se está. Para todas las madres del mundo, yo dedico mi humilde canción. Aunque estos versos son muy pequeños, son palabras que salen de mi corazón. Ahí está, espero les guste, mi nombre es Manuel Barro. Ahí estamos.